Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente estoy con ustedes compartiendo mis recetas. Hoy les quiero compartir mi receta. El día de hoy, pues, yo voy a preparar una salsa con huevo cocido. Aquí la dejo, huevo duro, como ustedes la llaman. Aquí tengo mi tomate. Yo lo voy a hacer la salsa con tomate asada, amigas y amigos. Aquí tengo mi olla con agua. Entonces voy a poner a cocer mis huevos. Voy a poner a cocer mis huevos. Entonces voy a dorar mis tomate. Yo lo voy a hacer asada, todo mi tomate asada. Entonces yo voy a poner a cocer los huevos. Bueno. Así. Y listo, amigas y amigos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que les gustan mis recetas, amigas y amigos. Saludos a los que les están viendo mis recetas. Entonces aquí vamos, amigas y amigos. Entonces aquí voy a dorar mi tomate. Esto ya está. Entonces solo falta que está. Y listo, ya la voy a poner a adecuar. No le voy a agregar, no le voy a agregar cebolla ni cilantro. Simplemente voy a hacer salsa nada más. Salsa de tomate y la voy a acompañar con todo, perdón, con huevo crudo, huevo cocido. O huevo cocido, entonces, o huevo duro. Bueno, muchos nosotras o nosotros la llamamos indiferente. Yo voy a hacer huevo cocido o duro, como ustedes la llaman. Ahí está. Entonces esperamos que se ponga a cocer los huevos y los tomates. Yo la voy a poner a adecuar, amigas y amigos. Bueno, amigas y amigos, si les gusta con picante, pueden agregar picante. Y si no les gusta con picante, no lo agregue. Pero a mi manera y a mi gusta, pues, siempre, a mi manera, siempre cocino con picante. Muchos de ustedes que han visto mis recetas siempre cocino con picante. Entonces, aquí tengo los picantes y yo lo voy a agregar. Este picante la voy a poner a asar, amigas y amigos. Y siempre hay que poner los tomates a hervir con agua. Entonces, esto me falta un poquito para que se ponga a asar y luego la voy a pasar en el agua y luego la voy a adecuar. Aquí tengo mi adecuadora, pues, cuando esto ya está, que si, que yo lo voy a dejar hervir dos minutos. Entonces, yo lo voy a retirar en el agua y la voy a adecuar y luego la voy a pasar estos dos minutos para que se coce adentro, amigas y amigos. Bueno, amigas y amigos, ahorita, pues, la voy a retirar mis tomates aquí. Ya, ya está cosita adentro. Hay que quitar la cáscara negra para que no pasas a la salida de un minuto. Entonces, así, pueden sacar su tomate. Hacer la piscina de un minuto. ¡Suscríbete al canal de un minuto! Bueno, amigas, así me quedo un tomate. Entonces la voy a agregar, si quieren pueden echar cebolla a su gusto, pero a mi gusto la voy a hacer con una salsa nada más, así, con el huevo. Ustedes que están aprendiendo a cocinar, pueden dejar 8 minutos a 10 minutos dependiente de su llama al fuego. Si, lo pone normal, son 8 minutos, hay que ver que empieza a hervir y tomar los minutos, 8 minutos y ya están cocidos los huevos. Entonces voy a ticuar mi salsa. Bueno, amigas y amigos, ya están cocidos los huevos y ahora la voy a frijar un poquito, unos 5 minutos y listo. La voy a quitar su cáscara y listo. Así ya están cocidas, como pueden ver, pues ya la voy a sacar su cáscara. Así voy a frijar unos huevos. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, así me quedo mi salsa el día de hoy. Espero que les hayan gustado mi receta, amigas y amigos. Suscríbanse y compartan mi receta, amigas y amigos. Así me quedo mi salsa. Espero que les hayan gustado mi receta, compartan, suscríbanse. Muchísimas gracias por ver mi receta. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!